Buenas amigos Pues Vamos a mirarle unos pájaros Que hay una persona que quiere dos parejas Y Uno de los machos va a ser un pío amarillo Y el otro un amarillo Vamos a ver Vamos a ver si localizo el pío amarillo Donde lo tengo Está en una jaula de concurso Pero como hay por ahí arriba Y por aquí abajo Vamos a ver si doy con él Bueno puede ser Ese es el pío amarillo Ese es uno de ellos Ese es el pío amarillo Y ahora voy a enseñar el amarillo Les mandaré un trocito del vídeo también Con los pájaros Para que lo vean Antes de venir a por ellos Vamos a ver si hay un poco de agua Bueno, este es el otro macho Un amarillo Este hijo del papuchi del 42 Estaba en la jaula del 60 Lo he metido aquí ahora mismo para enseñaros Este, este amarillo Me lo iba a quedar pero Son muchos pájaros Son muchos pájaros Y uno me gusta por unas cosas, otro por otras No puede ser No puede ser Ese es el otro macho, vamos a ver que hembra le buscamos Estoy mirando a la hembra a ver que hembra le echo y fijaros He cogido y digo, oiga esta esta amarilla Para que se le eche el pío amarillo Mirad como está la hembra No sabía que estaban las hembras así La primera que cojo y mirad Vamos a ver si se pone en condición Veis como está A tope Una hembra Que si la echamos a criar Pues yo digo que en cuatro días por ahí Tiene el primer huevo O sea que está justa para llevarse la mañana Meterla con un macho Y ponerlo unido Ahora se lo diré Si la quiere echar a criar ya Esta hembra le viene perfecta Que no Tiene que ser otra hembra Que esté menos Con menos celo Mirad esa es la hembra que tenía en la mano Esa es la que dice yo Para ese pío amarillo La hembra también tiene una manchica verde en la cabeza Le puede venir bien No se tocan nada Los dos muy buenos pájaros Buena genética La hembra igual Viene de una muy buena pareja Pero bueno Antes de nada Yo Con surto Como me ha dicho Que le gustaba Que fuesen amarillos Que tuviesen amarillos Digo pues Por eso era echarle esta hembra Macho amarillo No lo va a echar con la amarilla Esta hembra pega con el macho pío Y el amarillo Pues le voy a mirar A ver si vamos por ahí Una Isabela Vale pues ahí tenemos Mirad Una hembra Isabela Esa tiene menos celo Esa tiene menos celo que la amarilla Ahí se lo ha dejado Se hambre Isabela Se le podría echar ese macho Ya sacaría luego Ahí no sacaría nada de Isabela Si no sacaría macho Todos los machos que salieran luego Serían portadores Todos los machos Serían portadores Pero no sacaría ninguno Ni Isabela Bueno pues voy a mandarle De hacerle un vídeo aparte Enseñándole a las dos parejas A ver que me dice ¿Que no le gusta alguna de las hembras? Pues la cambiamos por otra No pasa nada Y otro macho verde También para un amigo Que me lo pidió hace tiempo Me dijo que no Que no lo olvidara Y Le vamos a A ceder uno Ahora lo enseñaré Pájaro canta bastante Bueno pues de los que tengo Ya apartado En principio Es para quedármelo Pero claro Tengo ya algunos pichones Yo soy que tengo una gran pareja Echa Criar pues tendré que criar Que no saco más Pues saco menos Entonces pues poco a poco Va haciendo falta Sí tío Este es el verde Que Tengo prometido un verde Me comprometí Pues este va a ser Tiene alguna plumuja Por ahí en la cola amarilla Pero muy poca cosa Yo creo que si le va a gustar Pájaro de los que tengo En la jaula de 60 Que es de los que tengo Para quedarme Ya se ha llevado alguno más Y le han gustado los otros Este no va a ser menos Vale Voy a mandar el vídeo Hasta luego amigos Hasta el próximo vídeo Bueno pues aquí están Las dos parejas Las estoy preparando Que vienen a Vienen a por allá Ya sabéis Macho amarillo Con la hembra Isabela Y macho pío amarillo Con la hembra amarilla Con la hembra amarillo Mira los pichones Los cuatro pichones Mirad como han crecido Que anillarlos ya Nacieron el día uno Hoy es domingo siete Tres días tienen Para anillarlos ya hoy Pero como la anilla Es de 3,2 milímetros Lo puedo anillar mañana Porque la anilla No la tengo aquí Tengo que ir a recogerla A la sociedad Entonces la recojo mañana Ya os digo Como la anilla Es de 3,2 milímetros Lo puedo anillar Algún día después A ver Se han hecho encima Algunos espíos Supongo que serán amarillos Ya se les ve Las plumillas Esta es Isabela Una hembra Y esta es prácticamente Por lo que veo Amarillo Este va a ser Amarillo Prácticamente Casi completo Por lo que veo Espío Este espío también Y algunos diréis ¿Por qué sabes que espío? Pues porque tiene Zonas melánicas Y zonas de hipocromo En la piel ¿No? Manchas Para que me entendáis Lo más claro Sería en amarillo Y las zonas más oscuras En las alas Y en la cabeza A ver que lo limpiamos Y en la cabeza Pues será verde Este de aquí El Isabela No sé si tendrá Luego alguna plumita A ver para atrás Esto La amarilla La punta de las alas Que si lo tiene Porque ya lo estoy viendo Es espío en Isabela Tiene zonas oscuras Que son Isabela Y Lo demás es amarillo Entonces es Un espío en Isabela Que es una hembra Este creo Digo que Creo que es amarillo Porque no tiene ¿No ves? No tiene manchas oscuras Zonas melánicas Entonces supongo Que será amarillo O limpio Y este otro pío La cabeza Tiene ¿Veis? Manchas Zonas melánicas Verdes Y en las alas También Ahí está prisa En las alas Aquí en las alas Y luego pues ya Se verá así En la cola Ahí están los cuatro Ya os digo Como la anilla Que uso Es de 3,2 milímetros 3,2 Eh Lo puedo anillar mañana Y ya mañana Recojo la anilla Venga amigos Hasta luego Ya haré un vídeo Anillando los cuatro Pichones Los primeros pichones Del año 2024 Los cuatro Y únicos Yo que da vuelta Como ya sabéis A una hembra Están Para echarla ya Pero que ponen ya Y voy a A preparar Unas cuantas parejas Para echarla Venga Hasta luego É Venga 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 Venga